Fabián Barquero, de 26 años de edad, vecino de Pérez Celedón, se encuentra en Italia, Roma, participando en un encuentro de gobiernos locales. El joven generaleño, quien labora como abogado del Consejo Municipal, fue escogido como representante ante esta actividad. Estamos en Roma, la ciudad del Vaticano, en la Plaza de San Pedro, en el tercer encuentro iberoamericano de gobiernos locales, estatales y organizaciones de América Latina y con municipios italianos. Interesantes reuniones hemos tenido en acercamiento con los municipios de Roma, de Nápoles, donde han sobresalido temas de desarrollo urbanístico, de residuos, manejo de residuos sólidos, muy interesantes. Como podemos ver, aquí está la plaza de la Basílica de San Pedro, al fondo. La mayor experiencia de Fabián fue tener un contacto directo con el Papa Francisco. Este joven compartió en su Facebook personal fotografías de este momento que considera como único con el pontífice. Hasta un selfie logró con mucha alegría y lo dio a conocer. Contarles que ayer tuvimos una audiencia pública con el Papa Francisco, de la cual salí elegido con mucha alegría para representar al cantón en un encuentro cercano con él. Más o menos estuvimos unos 30 segundos, un minuto, junto a él. Ese momento lo califica como increíble, pues no cualquiera puede estar tan cerca del Papa y menos compartir algunas palabras. Increíble la experiencia, una persona muy humilde, muy sonriente, muy feliz de tener un tico al frente y esperando que se reúna más ticos en estas audiencias próximamente. Indicarles que dentro de lo que me contó, mandó muchas bendiciones para el cantón de Pérez Celedón de Costa Rica y está muy agradecido por el presente que le trajimos aquí al Vaticano. Como regalo, Fabián le entregó esta bolsa de Café del Valle, un producto de Pérez Celedón. ¡Gracias!